Pasen de ese lado, mil noventas, porque ha llegado el momento de despejar el área para que nuestros lemongrass nos deleiten. Hoy en Spicy Nights, tomen posiciones, ¿están listos? Ahí están sus micros. Y recuerden que al final, este programa, esta temporada que se está acabando, está hecha con mucho cariño para que ustedes la pasen bien. Así que disfruten, esto es Spicy Nights y cierra con broche de oro, ¡Lemon Grass! Y no mirar hacia atrás, tu corazón no dejará de saltar. Puedes sentir que el suelo haremos sembrar, como un trueno en la oscuridad. Sube mi cohete que esta noche no hay destino, deja que este ritmo no se atrape hasta acabar. Puedo ser la luz que necesitan tus sentidos, como un trueno en la oscuridad. ¡Eso no va a parar! 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 ¡Don't stop! ¡Apá! ¡Eso no va a parar! ¡Eso no va a parar! ¡Vaya loco! ¡Para una oración y tome que cada oreja! ¡Be quieta! Como un trueno en la oscuridad Sube a mi cohete que esta noche no hay destino Deja que este ritmo no se atrape hasta acabar Puedo ser la luz que necesitan tus sentidos Como un trueno en la oscuridad ¡Esto no va a parar! ¡Esto no va a parar! ¡Esto no va a parar! ¡Thumbs up! Everybody move por aquí, por allá Everybody move por aquí, por allá ¡Shake it! ¡Nanananana, shake it! ¡Nanananana, shake it! Everybody move por aquí, por allá Everybody move por aquí, por allá ¡Shake it! ¡Nanananana, shake it! ¡Nanananana, shake it! ¡Je veux, te ver, te veux embracer! Solo quiero besarte Tu da tu alma en tu piel Je veux, te ver, te vus embracer Solo quiero besarte, tira tu alma en tu piel No esperes más, déjame entrar, no vas a poder para allá No esperes más, déjame entrar, no vas a poder para allá No esperes más, déjame entrar, no vas a poder Solo quiero besarte, tira tu alma en tu piel No esperes más, déjame entrar, no vas a poder para allá Solo quiero besarte, tira tu alma en tu piel